El diseño de servicios es una actividad que ayuda a innovar, crear o mejorar servicios para hacerlos más útiles, usables y deseables para las personas, y más eficientes para las organizaciones. Pone en el centro al usuario para que la experiencia sea eficiente y efectiva. Esta nueva área del diseño trabaja con equipos multidisciplinarios, desde las ciencias sociales, pasando por la ingeniería hasta los negocios. Los servicios intangibles son diseñados y sus ámbitos de aplicación son múltiples e intervienen en áreas como el turismo, el retail, las comunicaciones o el transporte. Cuando nos movemos por la ciudad, interactuamos con diversos puntos de contacto, transporte público, hospitales, centros comerciales, entre otros, los cuales están señalizados, iluminados y ambientados para millones de personas. El diseño se manifiesta en todos estos puntos, orquestando todos los elementos de manera estratégica, lo que permite que los productos brinden una mejor experiencia de uso a las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!